El Hotel El Tirol inauguró la Casona del Monte, un espacio en el cual los visitantes podrán encontrar comida típica y disfrutar en familia. Así lo indicó Olga Jiménez, gerenta administrativa. Como parte de nuestra restauración del hotel y como parte de nuestra política de conservar las tradiciones costarricenses, hemos abierto este restaurante hecho con manitas costarricenses y el sabor típico de Costa Rica. Los invitamos para que vengan, estamos abiertos los viernes, los sábados y los domingos, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Por su parte, Diego Garro, gerente general y propietario, habló del concepto de la casona. La Casona del Monte nos ofrece comida típica, nos ofrece un canopy, nos ofrece granjitas animales y también coffee tour. Tenemos un menú especial para toda la familia, lo que buscamos cuando salimos a comer algo típico, picadillitos, chifrijo, todas estas cosas muy nuestras, que queremos tener un rincón tico dentro de lo que es el Hotel Tirol, que nos ofrece un espacio muy europeo. El Hotel Tirol se ubica en San Rafael de Heredia. ¡Suscríbete al canal!